Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas Y debemos respetar Te voy a cambiar el nombre Igual sea lo que has traído Ahora te llamo a la historia Eres bien vencido Y hemos de darnos un beso Piense a dos en la luna Siempre tu amor me confieso Te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mi tu eres la gloria El secreto de amor 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 El secreto de amor